¿Cuál es la dinámica entre los latinos? ¿Votamos demócratas, votamos republicanos o somos independientes? Háblame un poco de esa dinámica, que por años éramos como básicamente demócratas, esa era la visión. Después ahora vemos que Trump ha conseguido un alto nivel de voto para su campaña. Y también veo que hay mucho independiente indeciso. ¿Cuál es el estado de la data de los latinos ahora mismo? Pues hay que tomar en cuenta que nosotros como latinos somos como los demás. Tenemos muchas opiniones, muchas perspectivas según de dónde somos, dónde vivimos. Los votantes de Nueva York que son latinos son diferentes de los de la Florida, de los de Texas, de la California, porque las circunstancias son diferentes en cada estado. Los candidatos son diferentes a nivel estatal y local. y no hay que asumir que los latinos nomás van a votar por un solo partido o nomás van a votar por alguien que tenga un apellido hispano. Los latinos se enteran muy bien cuáles son los candidatos y también cuáles son sus prioridades. Como he comentado, en estas elecciones son los temas económicos que son más importantes para los latinos. Y por eso, si un candidato se postula y tratar de conseguir el voto latino y nomás quiere hablar, por ejemplo, sobre temas migratorios, no se están dedicando a los temas más importantes para los votantes latinos. Y por eso estamos animando a los candidatos. Se tienen que enterar bien cuáles son nuestras prioridades en este momento y cómo se van a dedicar a mejorar nuestras vidas hoy día.